Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso, tú escogiste este soñador. Puedo ser una estrella, un cantante. Lo más importante es que solo yo soy para ti. Aunque hoy no hay tesoros que darte, lo más importante es que eres la luz para mí. Mi vida cambiaste, ya se volvió interesante. Era lo que faltaba, era la que es importante. La inspiración a una obra de arte, no puedo dejar de mirarte. Soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Lady, yo quiero amarte. Ya saben, pues, muchachos, ahora que eso la envase creció, tenemos que planearlo todo. Pero mañana bien cumplido después del colegio, para grabar la nueva canción. No, niño, no hay que ensillar las bestias sin antes traerlas. Primero hay que conseguir esas lucas para pagar ese estudio. Bueno, eso es un buen punto, pero vea, muchachos, hay que ensayar para que eso sea entrada por salida y que no nos vayan a curar tan caro. Buena, pelada. A usted le dije que esta peladita vas a resultar más inteligente que todos nosotros. Sí, y cómo así, habla por vos, habla por vos, habla por vos. Ay, pues, al más inteligente. Ay, qué, yo me tengo que ir porque es que mis papás me deben de estar preguntando. Entonces, nos pi. Jamie, cumplía mañana. Ajá. ¿Pedí permiso? Ay, claro. Ey, si no te dejan igual te volás y nos vemos. ¿Quién iba a pensar que esa cosa era medio vacancita? Ey, princesotas. ¿Dónde amas, mamacitas? Ey, venga, 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 venga. Le puedo cantar. De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel. Yo no aguanto más esta espera. Tolma y tu cuerpo son mi condena. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños. Un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo dos mil razones para hablarte de amores. Son las canciones que desvelan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Vente que me muero por tenerte junto aquí a mi lado. Quiero que me escuche, yo te estoy llamando. Deja que te cuente todo lo que siento por ti. Yo te voy a decir toda la verdad. Yo te daría mil besos. ¡Sí! 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 ¡No los mataron, ese amor! No, no los mataron... Dígame que eso no es vivir, domita. Dígame que mis papás no están muertos. Dígame que esa mi bónita. ¡Mi papá y mi papá están fíos! ¡No! ¡No! Mira cómo le queda la gorra al muñeco. Deje de ser tan retrasado mental, hombre. Tengo un excelente presentimiento con esta pelada. Vas a ver que de aquí en adelante todo va a fluir. Ah, yo se lo dije. Oiga, Charly, ¿usted se habló con su tío? ¿De qué o qué? ¿Cómo así que de qué? Que ella no ve más en esas vueltas. Ah, sí, a mi tío le importó poco el acoso. ¿Verdad? Y es que como somos de malo haciendo de bandidos, yo creo que hasta el hombre descansó cuando le dije que nos abrimos del parche. Ay, Marina. El peso que me quitan encima. Bueno, no. Ahí nos pillamos, pues, parceiro. Todo bien, tío. Y va. ¿Ocho más uno? Nueve. ¿Más cinco? Catorce. ¡Ahí está! Juan. Juan. Quío, doña Ingracia. ¿Cómo le va, mijo? Muy bien, gracias. ¿En qué le puedo colaborar? No, pues, más bien yo vengo a ofrecerte mi ayuda. ¿Cierto? Es que yo me di cuenta de la situación de tus hermanitos y tuya, y entonces, pues, vengo a ver en qué te puedo colaborar. No le estoy entendiendo, doña Ingracia. Pues, si ticos el mar, quitos y la linita, ¿cierto? Ellos como solitos, como por ahí solitos, como vos sin mamá, y vos están ocupaditos también. Entonces, yo te los puedo ayudar a cuidar por unas horitas. Y así todos nos ayudamos. ¿Cómo te parece? En estos momentos no tengo plata para pagar una niñera. Además, nosotros nos podemos cuidar solos. Sí. Ah, vea, pues, tan queridos los niños. No, pues, es que yo te digo a vos, Juancho, que si el bienestar se llega a enterar que los niños andan por ahí solitos, pues, se los pueden llevar a uno para un lado y a otro para otro. Y, pues, ¿cierto? Usted me está amenazando. ¿Cómo se te ocurre, Juancho? Vos, ¿por qué sos tan irrespetuoso? Yo lo único que vine aquí fue ofrecerte mi ayuda y, además, pues, te iba a cobrar poquito. Pero no, si vos te pones en esa actitud, entonces, pues, eh, Ave María, Juancho, qué cosa con vos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mita, pero decime, vos viste a alguien, vos escuchaste algo, antes de que, pero es que no sé, mi amor, mi bebé estaba cosiendo, yo vi que la bajaron la regla, y salí y pregunté por tu papá, por tu papá, por tu papá, y nadie me contó, ¿cuánto se hizo? Ay, de tus nietos puede haber hecho alguna cosa de estas. Ya le dijimos a un señor que se vaya, hágame el favor, si no, insista más, vaya a ver. ¡Esta vieja relancona pongas más bien a cocinar! ¡Ey, oiga esta! ¡Con mi mamá no se ve! ¡Ay, Jaime! ¡Ven y paga! ¿Sabe qué, Genaro? Coja su erra, cabecerra y dé un par de nalgazos para que aprenda a respetar lo que es un varón. ¡Varón! Un varón es el que respeta a las mujeres y usted no lo es, mi hijitico. A ver qué será que aquí lo vi. La cagaste, Genaro. Pues yo sí sé. Un tipo vino y me los amenazó. Vino a pedirles plata. ¿Mi taqueo? ¿Usted sabía eso? Ay, mi amor. Eso de las vacunas en este barrio son una cosa muy normal. Ellos no querían que vos supieras nada porque lo tuyo es estudiar. No, pero es que se hampao un vino e insulto a mi mamá cuando le dijo que se largara. Y es que, ¿sabe qué? A mí no se me olvida. Aquí está. Y yo les tengo que contar a la policía para que cojan. ¡Desgraciado! ¿Qué hizo lo que hizo? Señorita Montoya, el retrato hablado que nos suministra es un muy buen punto de partida para investigar la muerte de sus papás. Ay, no, teniente, es que eso no fue una muerte. Fue un asesinato. Vamos, Mita. En verdad les agradecemos mucho, pues, toda la colaboración que ha tenido para con nosotros. Y, mi señora, de verdad, de corazón siento mucho lo que pasó. Señorita, señora, bien pueda. Vea, yo sé que usted no me puede jurar, pues, que va a saber quién fue el que lo hizo. Pero es que yo necesito que usted se ponga las pilas para saber qué fue lo que pasó. Tan pronto tenga noticias, yo les notifico. Bueno. No, pues, eso espero. Venga, Mita, vámonos para la casa. Es que, hermano, milagro de verlo por acá. Nada, manina, que a cumplirle. Es que, que la peladita le puse bocona. Imagínate. Incluso de demanda formal y todo. Oye, que ahí se hizo un retrato a un lado del sospechoso. Que parece una foto, vea. ¿En serio? A usted, papi, le va a tocar esconderse donde su hermano en freno mientras se enfre la cosa. No, que esconderme firma. Es que yo no maté a esa gente. Usted no está yendo a lucir, ma, pero es que la peladita cree que fuiste vos. Ah, qué chimba. Entonces, ¿qué, mi teniente? ¿Ya le pagaron la quincena? Eso sí, muy cumplidamente. Muchas gracias. ¿Qué vena con la peladita es, hermano? Lamentablemente será otro crimen que se investiga hasta las últimas consecuencias y que quede impune. ¿Sí o no? Si toca, toca. Ey, Juancho. ¿Qué hubo? Vení, vení, vení. Vení, vení. ¿Sí supiste? ¿Qué? Mataron a los papás de Jamie ayer. Me dieron bala. ¿Estás hablando en serio? ¿Vos crees que yo me voy a poner a joder con eso, me? Jamie está bien. ¿Has hablado con ella? Esa pelada no se va a dejar de nadie. Ay, ¿qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Para buscarla? Ay, papi. A ver, yo veo de qué es que tenés carita. Yo veo que como que de médica o de abogada. Pero yo me veo que es de músico, ¿sí o qué, papá? De músico, de bailarina, de doctora, de lo que usted quiera, mi amor. Pero usted es tan avispada que usted va a lograr en la vida lo que se le ocurra, lo que quiera hacer, mi amor. Yo no se extraño, mi amor. Yo no voy a poder seguirme con ustedes. Papi, no se vuelva. Usted es un artista, mi amor. Y eso es lo que la hace diferente. Además, yo no la crié para que se metiera en una pieza a llorar todo el día. ¿O sí? Yo sé que yo podía contarles todas mis cosas. Que siempre he contado con ustedes. Y como una boba siempre lo he dejado para otro momento. Los extraño. Y ahora estoy aquí como un idiota hablando en el aire, tratando de hablar con ustedes. Le gustaría poder hablar con mi papá de la misma forma. Sé que no hay manera de hacerte lidiar todo lo que sientes. Pero quiero que sepas que cuentas conmigo, para las que sea. Es que yo sé. Yo sé que a la gente la matan todos los días. Que este es un barrio peligroso. Pero yo nunca pensé que me fueran a matar a mis papás. Y es que siento como... Como que no... No puedo respirar. No puedo. No, 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 Beni. Aquí tienes mi hombro todo el día para que te deshabas. Pero es que, ¿por qué a mis papás? ¿Por qué? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que yo ni siquiera no he podido llorar en paz. Porque es que no hay plata para enterrarlo. Si me toca es pensar de dónde me la voy a sacar. Oye, mi mamá, no te preocupes. Sí, yo voy a encargar. Eso lo solucionamos, Jenny. Sí, te lo juro. Gracias. Tío, ¿no los conocías? Gente, gente buena, pobre muchacha. Este barrio cada vez está más peligroso. Este barrio está cada vez peor. Sí, mi mamá. Cada vez más huérfanos como yo. No. ¿Y ahora qué va a hacer esa niña sin papás? Ni idea. Hasta donde yo sé, esa pelada solamente tiene a su abuela. Ve, ¿y no habrá como algo que se pueda hacer? Charlie. Anda, hombre, donde tu compañerita. Pregúntale qué necesita. Las puedo buscar aquí cruzados de brazos. Señor. Bueno, tío. Yo hablo con ella y te cuento. Pues sí, tenés buen corazón, mani. Ah, pues, con todo cariño. ¿Qué vamos a hacer, mamita? Mira eso cómo está todo de caro. Ah, el entierro, la misa, los ataúdes. ¿Qué vamos a hacer si no hay plata? Ah, pues yo no sé, pero algo nos vamos a ingeniar porque es que a mis papás hay que despedirlos como es. Ay, no, yo sé, mamita, claro que sí, pero es que tus papás no tenían plata, no tenían nada guardado. Y además... Además, ¿qué? Mita, cuidado. Además, tus papás se dan un préstamo para tu universidad y que se me iban a imaginar que no le iban a poder pagar. ¿Qué crees que vea? Nada de eso tiene sentido. Es que yo no puedo creer que ya no esté. Y yo sé que yo la tengo usted y todo, pero, pero vea, a pesar de que yo he tratado de ser fuerte, a pesar de que yo he tratado de no mostrarme débil para levantarle a usted, yo no puedo. Vea que me haces mucha falta y yo... Yo siento pasiva, cabrón. No, yo no puedo. Ya, 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 mi amor, ya, ya, ya. Mira, no te preocupes, no te preocupes. Sé que para eso tenemos la panadería funcionando y yo todavía tengo mis costuras, tranquila. Pero es que, Mita, Mita, eso no nos alcanza. Vea, lo que necesitamos es plata y plata es lo que no tenemos. Ya, tranquila. Yo voy a solucionar. Vení, ya, ya, no te preocupes, pues. Vení, vení. No te pongas así, amor. No te pongas así, sí. Don Bernardo, ¿se va a volver a colaborar? No, porque yo ahora hice cinco mil pelitos y ya no tengo más tática, yo estoy muy pobre ya. No, pues, ¿cómo es? Háganle, pues, gracias. ¿Cómo me le va? ¿Esta es una colabora para el entero de los Montoya? ¿Cómo tiene? Amor. Bueno, gracias. El parcero para los Montoya. Amable, mi Dios le paguen. ¡Eh, mi gente, los Montoya son parte de San Félix! ¿Dónde está la solidaridad, pues? ¡Venga, colabore! Ay, muchísimas gracias, don Bernardo. Dios me le paguen, no yo. Dios me le paguen. Colabores para los Montoya. Eh, buena, parcero. Buenas, gracias. ¿Verdad, mi gente? Ayudemos a que los Montoya descansen en paz. Ay, muchísimas gracias. ¿Dónde está la solidaridad? ¡Nadie más! ¡Eh, anímense! ¿La parcero va a colaborar? Sí, guatero. Aparte hay para los Montoya. Ay, muchísimas gracias. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué fue pues? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Hola, doña Carmenza. Mi amigo. La gente de San Félix no la va a desamparar y todos han aportado, pero pues aún nos falta un poquito más. Pero pues ésta no se preocupe, que igual le vamos a seguir dando. Ay, mi amigo. Ay, mi amigo, este padre. No, con mucho gusto. Sí. Gracias, mi hija. Mi pez. Estás muy buen parcero. Está bien, pecesita. Ay. No, mita, esto no alcanza. Bien pueda. Charly, vos, ¿qué haces aquí? Ay, doña Carmenza, entiéndelo mucho. No sé lo que estás sintiendo, princes. ¿Qué, doña Carmencita? No me pasó lo mismo con mi papá. Sí, también te lo mataron así, sin razón. Es que vea que eso es muy duro. Mientras lo no se ve nunca, princes. No de todo. Pero no puede ser como si no pasara nada. No lo puede guardar. ¿Me entiendes? Es que Charly me contó lo que pasó y, pues, lo sentimos mucho. Quisimos venir con la familia a decírselos. Gracias. Bueno, y también vinimos a decirle que es lo que haga falta para el entierro a los papitos de la niña. Aquí estamos. No, mi Dios le pague. Sí, muchas gracias, pues, don Manín, doña Ligia. Charly. Yo creo que con esto es suficiente. Y si no, pues, me llaman. Ahí yo le hago llegar más. No, yo le pague. Amén, amén. Sí, yo le pague. Muchachos. Dios mío. Gracias. Es que yo sola no hubiera podido recolectar tanto billete. Y me costó convencer a mi tío. ¿Para qué? Pero que se me tira la mano al dril. Y, pues, como le está yendo lo más de bien con los negocios de ferretería. Y ahora que tú eres mi parcerita, te voy a cuidar. Eso, eso, eso. Aquí estamos para cuidarnos. Así que todo va a estar bien, mi pisejita. Todo va a estar bien. Aunque suene cursi, te vamos a cuidar. Gracias. De verdad, muchas gracias. ¿Cómo es la vida? El patrón es que despeluca a los Montoya y a mí es el que me toca esconderme. De malas, viva de Lucio, así es, hermano. Pede chillar tanto mío que es solo por un momento, después vuelve cuando se infre la cosa, es tan chillón. Ah, pues, qué chimba. Comerse un trago, pues. Patrón, a usted le tocas entramparse. Esto por acá está muy caliente. Esos manes de los castros y nos están metiendo a las malas. Están vendiendo marihuana al piso, hasta en el colegio. Vamos a veros piros. Vamos a convertir la panadería de las Montoya en una olla. Ahora que no pueden pensar por el dolor, es momento de caer a la cucha a la niña y comprarle ese rancho bien barato. Suerte es que le digo, pues, Lucio, no va a aparecer por aquí hasta que no le diga. Adiós, pues. No, ni marico que fuera. Suerte cada rancho. Chao, pito. No, ni marico que fuera. Ya no queda compasión Cuántos mueren por rencor Ya no bastan las palabras Solamente, solamente, solamente hablan las balas ¿Dónde queda el corazón? No me apago este dolor. Letanías de la Santísima Virgen Señor Cristo Más muertes violentas en el barrio Oye Dice por los muertos del barrio Señor Afuera, asesinos Cristo Dice por los muertos del barrio Cristo Oye No más impunidad para esta violencia del barrio Fuera a los latones del barrio Fuera a los asesinos No más impunidad para esta violencia del barrio El es de gente ¿Dónde está? Tú Sabes A un recuerdo Sabes que te vi Ya no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eres ese reflejo que quiero mirar. Tú eres la vida que me hace falta para continuar. Fuerza, pesecita, ¿sí? Fuerza. Mira que no estás sola. Acuérdate siempre de eso, ¿no? No. Placa, todo bien, que eso no son penas. Vamos a romper la consola en base. Ahorita le la firmo. Todo bien. Ya, Charly, es tener un momento para hablar de eso, ¿sí? Camine, camine. Camine, mamá. No, no. No, no. No, 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 yo no me quiero amar, no me quiero, no. No. Tío, monstruo. Subite, pues, que la firma te está necesitando, niño, y con urgencia. Entonces... Acá, rancho, usted se está equivocando, yo no trabajo para ese mal. Es que yo no te estoy preguntando, Bonorrea, te estoy diciendo es que te subas, huevón. Eso no lo decís vos. Subite, pues. Subite, pues. ¡Que te subas, hombre! Charlie, papi, ahora que Lucio no está, mi hijo, yo quiero que vos te convirtas en mi mano derecha y que manejes el negocio de todo este barrio mientras yo subo de estatus y empiezo a mandar merca para la busca. Entonces, la vuelta es la siguiente. Yo necesito 30 palos para completar una vuelta que voy en cooperativa con unos socios. Sí. Don Marín, con todo el respeto, yo en este momento no me voy a poder arriesgar. Yo tengo dos hermanos que tengo que cuidar y además usted sabe que yo para su negocio le traigo solo problemas, ningún resumen. ¿Te importan un culo de tus hermanos? O me respondes o te morís aquí mismo, perrito. Tío, lo que el pelado está diciendo es verdad. Nosotros no somos los pelados que vos necesitas para esto. A nosotros nos falta sangre fría. Que no se echan el primer morraco encima y les acaba la pendejada. Es que lo nuestro es la música. ¿Qué, qué? ¿La música, qué? No, la verdad, la verdad. Pero ponete a pensar en mi mamá. Vos imaginás que ella se dé cuenta que vos me metiste en esto. Y peor aún, que me maté haciendo una de esas vueltas. ¿Cómo quedaría? Viva y sin su único hijo. Eso sí, no te lo perdonaría nunca. Para lo que me copia tu mamá. Tío, mi mamá no es expresiva. Pero ella te ama. Como yo. Nosotros somos tu única familia. Pero lo que el pelado dice es verdad. Nosotros no somos para esto. No, no, no. Pero es que... Ahorita. Ahorita antes de que se me salga el demonio. Que se me olvide que ustedes decidieron ser disquemúsicos antes de tener un trabajo de varones. Un par de piros. A usted es un caballero, don Manín. Muchas gracias. No, no me agradezca nada, doña Carmencita. ¿Cómo le ocurre? Ya yo sé que la situación de ustedes se va a complicar mucho pues con la muerte de los papitos de la niña. Por eso venía a hacerles un ofrecimiento. Yo les voy a comprar la casa y la panadería. Nuestro hombre está muy grande para ustedes dos. No, nosotros no estamos vendiendo. No, mi amor, qué pena. Pues es que estoy hablando con su abuelita. Vea, don Manín. Muchas gracias por todo. Usted ha sido muy querido y todo, pero... Pero es que esto es lo único que me queda de mis papás y nosotras no lo vamos a vender. Ya, mi amor. Aferrarse a las cosas no tiene problemas como un berraco, crean eso. Una tienda nos ha asignado deudas y compromisos pues está muy culicagada para atender. Vea, yo les compro. Usted va en un lugar bien bonito lejos de aquí. Y con lo que le sobre, pues usted ayuda a la abuelita y sale adelante. Muchas gracias, pero las respuestas no. ¿Sabe qué? Que le vayan bien. Está listo, mi amor. Perdón la molestia, pues muchas gracias. Ay, Mita, no me vaya a decir nada. Mita, ¿usted aviso? Yo sé que me escondió ahí, muestre. Mita. ¿Y esto qué es? Orden de embargo, resolución de medida cautelaria número uno. Pero venga, ¿cómo así? Mis papás se veían todo esto. Y podemos perder la casita, mi amor. Por eso lo que nos dijo ese señor Don Manin... No. No, Mita, ese es el último recurso y yo ya le había dicho. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Discúlpame, yo no... Yo no le quería alzar la voz así. Tranquila, que no es por eso. Es que el derecho de las cosas y de la vida es que los hijos enterren a los papás y no es lo que vos y yo estamos viviendo. Pero vea, yo estuve pensando en las cosas y yo me voy a salir del colegio para atender la panadería. ¿Cómo se te ocurre? Ah, ¿vos vas a hacer una cosa de esas? Pues, o sea, ni más faltaba. Mi amor, yo me encargo de la panadería y vos seguís estudiando. Pues, entonces, lo que vamos a hacer es que cuando yo vaya al colegio y vuelva, yo la reemplazo y así se quedó. A ver, María, vos sos muy terca conmigo ese señor. Pero usted sigue hablando de ese señor. Bueno, mi amor, en todo caso, tenemos que pensar y resolver cómo vamos a pagar la plata que deben tus papás. Pues, yo tengo varias cosas en la cabeza. ¿Así? ¿Sabes qué, Mita? Vamos pa'lante, comandante, juntas. ¿Listo? ¿Y qué vas a hacer, pues? Vení, juntá. Espera, así verás. Vas a ver. Hasta, muchacha. Cuancho. Ah. Tenemos que enviarle rápido el single al bus, porque ese man no nos va a esperar toda la vida. Jamie tiene que saber. Esperemos a que Jamie haga su duelo. Pero que lo haga rápido, porque si no, nos deja el bus. ¿Dónde está la solidaridad? Acórdate de lo que le acaba de pasar a Jamie. Hermano, yo no me puedo poner a esperar toda la vida. ¡Ay! Esta es mi oportunidad de oro. Y me la voy a perder. La otra es que... que Jamie nos pase ese cuadro donde tiene apuntadas las letras. Hacemos la canción y listo. Ella no tiene ni siquiera que estar. ¿Cómo así? ¿Querés sacar a Jamie del grupo sin ni siquiera haber empezado? No, hermano, lo que estoy diciendo es que así como uno la entiende a ella, ella también nos entiende a nosotros y nos pase el material. Prácticamente esas letras son de nosotros. Ella hace parte de eso la más. Oye, ¿cómo van las cosas? Ey, qué pelada. No, pues mal. Pero saben que la vida sigue y las cuentas no dan trago. Sabiduría total, pelada. Además, muchachos, vean que es que yo no quiero perder mi casa. Mucho menos dejar que mi abuela ahí se me muera de la tristeza y preocupación. Entonces, pues, a trabajar. Eso es lo único que yo quiero hacer. Esa princesa manda. Entonces, a darle, vamos a ganar el demo. No, 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 Charly, espérate. La calidad que el Bobo nos está pidiendo me cuesta un billete largo, así que va a tocar no saber dónde la conseguimos. Bueno, pues yo estuve pensando en eso y lo que podemos hacer es un bazar o podemos vender dulces o hacer un toque y cobrar la entrada. El primer concierto pagado es el ambas. Esta pelada parte del letrista resultó manager. ¿Ah? Pero, ¿y en dónde? Por mi casa hay una casa abandonada. Yo puedo llevar los equipos y ahí montamos el sonido. ¿Qué dicen? ¡De una! Yo hablo con Gemma para que le digan las amigas para que repartan volantes en el barrio. Y por ahí derecho que el Bobo haga una mención en la radio. ¡De una! Hagámosle, hagámosle, hagámosle. Me encanta la idea. Pero vengan, muchachos. Yo quiero llevarlos a un lugar. ¿Un lugar? Así que caminen. ¿Un lugar? Sí, sí, es un lugar secreto. Un lugar sorpresa. O llámelo como quieran. Pigen, Pigen. Yo sí les dije a ustedes que les faltaba un poquito de colorcito. No, pero el mío va a quedar mejor. ¡Ah! Diego, todavía. Muchísimas gracias por el retoco, yo. Jamie, solo falta usted. Pancho, en serio, ¿a usted le parece que yo estoy para esto? Ey, sí, Pancho. A ver, tambo, pues. Ah, pues, ¿ya qué dije? Ay, mi pez, vea. Yo sé que usted se lo hace de bacán, de bonito. Y, pues, que me quieren ahí integrar al grupo, pues, porque esa es la marca de hace mucho tiempo. Pero es que... Ay, yo no tengo ánimos de hacerme eso. ¿Y será que después se lo hace? Oye, que, pues, ya no hay sola ambas sin Jamie. ¿Qué dice? Mmm... Sí. ¿Sí? Sí, yo luego me lo hago. Es que ella sí es inteligente. Ella está esperando a ver que nosotros nos volvamos famosos y ahí sí le tatúa. Ay, no, no, no. ¿Qué va? Si yo ya estoy más casada con ustedes. ¿Así? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Ay, 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 ay. Es un dicho, es un dicho. Ya. Y venga. ¿Y qué? Eso, eso duele mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Oíste, Diego, ¿será que vos nos puedes hacer en un papelito una impresión de este tatuaje? ¿Qué? Del diseño. Eso como, ¿pa' qué, hombre? ¿Pa' qué? Pa' internos, hermano. ¿Pa' qué más? Bueno, pues, princesa, les tengo una invitación bien elegante, pa' que conozcan el verdadero talento de la comuna. Algo que nunca se ha visto acá en San Félix. Solambas, mañana 34D. Pa' que caiga en puro talento, pues. Ay, 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 ay. Ah, pues, pa' que vayan con las paseritas. ¿Cómo fue? Vea, hoy por la tarde es el parche. ¿No? Yo iré. Pa' que vayan, pues. Puro ritmo, puro flow. Cinco lucitas. Cinco lucitas de más. Mira los cabre bonitos, hombre. ¿Con qué oa irán a salir ya? No, eso, ¿qué oa? Oh, mira Trinitis que a cinco lucas por agua. Ay, no. Ay, hombre, ahí les dejo para que aprendan. Y así dejen esas coplas de arrieros. Ah, ¿cuáles coplas de arrieros, me bobo? Orgullosamente de allá, mijo, el mozo. ¿Ah, sí? Que pa' bobo, que no te note la envidia. La envidia. Por culpa tenemos nosotros, nos llevamos puro talento y letras mío. Ah, ¿cómo lo ha hecho ese talento? Dos cuentas que vos no tenés. No sabes improvisar. ¿Ah, sí? No sabes. Ahí le dejo pa' que le lleve la mano. No, 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 no. Muchachos, ya les tengo el plan pa' esta tarde, mijo. Vamos por los juguetes. Vamos por los triqui-traque. Vamos por los juguetes. Vamos por los triqui-traque, amor. Vamos por los juguetes. Eh, mi amor, con mucho gusto. Haceme el favor y contame qué hay de tu mamá de Lula que hace rato yo no la veo. Ah, esa señora, eh, se fue. Consiguió un nuevo amor hace un par de meses y se olvidó que tenía hijos. Pero, pues, esas no son penas, ¿no? Porque a mí me sobran las manos para sacar adelante a mis hermanitos. Ay, mi pez, pero, pero usted sabe que que nos tiene a nosotras. Usted no está solo. Además, tiene a Charly también. ¿Cierto, Mita? Claro, mijo. Yo le voy a mandar entonces una arepita de tus hermanitos. No, 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 doña Carmen. Se anima a faltar. No se preocupe. Ve, está Jamie secolleándome la contraria. Ah, no le lleve la contraria a mi, Mita. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, mijo. Vea, Jamie, a mí se me ocurre que su abuelita debería acompañarnos al toque. ¿Qué? Oye, a este, mija. ¿Cómo así, mijo? No, yo me quedé en el tango y la milonga que a mí me fascina. Eso sí, las letras de estas muchas a mí me encantan. Pero yo ya no estoy para esas ahora, mijo. Después de todas estas cosas, no. Ah, pero mire, Mita, que es que el toque va dedicado a mis papás. Ajá. Y yo sé que a mi papá le hubiera encantado ir y mi mamá, pues, ella enojada y todo, y yo hubiera ido, pues, por apoyarme. Ay, Mita, vea que es que yo necesito que usted vaya. Ay. Porque es que usted es la representación de ellos. Es que esta mujer, esta mujer es mi fuerza. ¿Sabes? Aún recuerdo... esa vez que te vi. Bueno, entonces, ¿cómo suena esto? Bueno, eso es. ¿Sabes? Aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eres... Ya, ya, ya. Entonces sería como... Ya, ya, ya. ¿Sabes? Aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eso. Eres... Dale, 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 dale. Eres... Dale, 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 dale. Eres ese reflejo que quiero mirar. Tienes la vida que me hace falta para continuar. De ti yo quiero saber. No hay más tiempo que perder. Tienes el fuego que me castiga. Mi ser tiene la nunca te olvida. De ti yo quiero tener. Ah, pues, porque mira, si... Si no le gusta, ¿sabe qué? Podemos hacer que... Ah, no, si no le gusta, usted está sordo, hermano. No me gusta. ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabes... Aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Ahí, tírala, 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 tírala. Eres... Ese reflejo que quiero mirar. Tienes la vida que me hace falta para continuar. De ti yo quiero saber. No hay más tiempo que perder. De ti yo quiero tener una noche. Tocar tus piernas. Oye, parce, llegue, llegue. Uy, pampita, le he acabado de la mixta. A ver, han vuelto su cachicha. Oye, escucho, llegue, llegue. Oye, comí. Hágale, pues, mi amor. Bueno, espéjame un momentito. A ver. Comí. Eso, mi... Mi pelo, eh. Espera, espera, espera. Ahora sí mi gente, gracias a los que llegaron temprano. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la bulla? Va a pasar una cima. Mi pez. Venga, si creyó que iba a venir tanta gente. Estoy tan nerviosa, pero ¿sabes qué? Mija, vea para que se refresque. O sea, tiene un propio público y todo. Ay, Anita, yo estoy nerviosa, pero ¿sabes qué? Venga, se me hace ahí atrás de todo el mundo. Por si se aburre, pues, se va. Aunque no es la idea, ¿listo? Claro, les va muy bien. Bueno, muy bien. Ey, son vas, niño. Uy, el bubo. Usted es la letrista. Esos no son letras, esos son poesías. Le presento a Jimmy Montoya. Ey, mucho gusto, ahí. Usted es mío. Hay que aprovechar todo ese talento. Charly, vení, 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 vení. Charly, pille pues, niños. Tenemos un contacto en el hijo de madre. Se llama Benny Cardoso. Es de Nueva York y es mi pana. Así que yo veré. Está buscando un nuevo talento y esta es la oportunidad. Esto está una címbalo. Felicito, muy bacano. Ey, es que ¿qué hacer? Con vos en cielo es el límite, parcero. Todo bien, todo bien. Lo que están haciendo está perfecto. Yo los voy a grabar, así que métanla todas, métanla todas. ¿Vá a grabar esto? Sí, pero pásenme en el demo lo antes posible, ¿listo? Yo veré. Ay, dale. Ay, dale. Charly, suerte. Ay, ay, como estamos de lindas todas, mamadacitas. Se pasaban de princesotas todas. ¿Qué dicen los parceros, pues? Marromanos bien chimbados, ¿cómo dicen? Marromanos bien chimbados. requests son grandes. Vamos, Marromanos bien chimbados. Sabes, la pobreza y sabes que no te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eres ese reflejo que quiero mirar. Tienes la vida que no sé libelta para continuar. De ti yo quiero saberme más. Cinco mil, ¿ah? ¿Cómo la es pues que cinco mil? Ojalá tenga menudita. ¿Menudita? ¿Vos crees que yo voy a pagar cinco lucas por medio? ¡Ah, ya! Pero qué. Pero me tiraron toda la plata. ¡Hola! 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 ¡Qué mecánica! ¡Felicción! 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 Ay, no, es que pobre mía, vea, casi me la matan y es que mejor dicho no sabemos si... Jamie, no te preocupes, es que esta abuelita es un robo, te vas a ver que se va a mejorar. Es que no crea, Juancho, vea, que ella ya tiene sus años y pues toda esa gente ahí pasándole por encima. Ay, es que lo que más rabia me da es que aquí no dicen nada. El peor de todo fue que nos roban la plata de la central. Ah, sí, la verdad, si nos vayó, yo tiro por la culata, hermano. Espera, Inspiró de López y nos va a pagar. Inspiró me la va a pagar. Familiar de Carmenza Montoya, por favor. Los golpes le provocaron una fractura en uno de sus dedos y en la otra mano una alucinación de su muñeca. Doctor, ¿yo la tengo que dejar aquí o...? No, no, no es necesario. Ya por hoy le hicimos lo que había que hacerle. Pero sí es importante que comience unas terapias lo más pronto posible para la rehabilitación de su muñeca y que recupere su movimiento. Ah, no, claro. Usted dígame dónde es y yo la llevo. Pero hay una cosa muy importante. Las terapias no las cubre el silvestre. ¿Y son muy caras? La primera es gratuita. Esta es la orden para hacérselas. Pero le digo que es bien importante que las comencemos cuanto antes. Entonces, por favor, me la trae mañana para revisión, ¿sí? Claro, doctor. Nos vemos mañana. Señorita, por favor, le limpia bien las heridas de las rodillas y las piernas, ¿sí? Hasta luego, ella Carmenza. ¿Usted qué cree? ¿Que el mundo gila alrededor suyo o qué? ¿Usted no está viendo el drama que está viviendo Jane y ella? ¿Cuál drama, hombre? Si todos los que estamos acá necesitamos plata, mi hijo. Pues, sobre todo esa china, ella sí necesita plata, güey, hombre. Pero, ¿sabes qué? Si querés quédate aquí más bien sin hacer nada, que yo sí me voy a hacer cosas importantes, mi hijo. ¿Y usted para dónde va? ¿Dónde me voy? Voy a hacer cosas con nuevos capas porque te faltan huevas. Ahora se te cueca. Yo voy en esa vuelta más que seguro, ya, ven. No, solo estoy consiguiendo la parte que me hace falta para completar. Ya, Saran, hombre, que yo sé que tengo plazo hasta mañana. Irma, ahí llegó su sobrino, señor. Siga, hermoso. Tío, necesito hablar con vos. ¿Que necesitas plata para comprarte una pandereta y ponerte a bailar en taconada o qué? No, señor. Quiero seguir caminando con vos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión o qué? Me di cuenta que la familia es lo más importante. Por eso te pido que no me saques de la vuelta en la que me tenías. Tío, llame en la buena y te voy a demostrar que yo puedo ser ese mansito que siempre has querido que sea. ¿Vas a robar un sitio que está lleno de gente pero poco vigilado? Si me traes todo el billete, te doy comisión. Si no, no. Guardar este bocifrío para que me das miedo Para Dios que no te va a quedar mal, tío Escucho, yo me voy a sacar esta vuelta limpia Ve, espérate, ya te abro Mita, que yo ya le voy a ayudar ¿Deja abierto mi pez? Ay, ya, ya, ya ¿Qué más, doña Carmenza? Bien, mi hijo ¿Cómo va a ser recuperación? ¿Bien? Ah, lenta, pero las montañas son muy berracas, mija Ah, pero es que la más berraca es usted, mita ¿Y usted qué? ¿Vamos a llegar tarde al colegio? Pues no voy porque tengo que llevar a mi abuela al centro médico También a reclamar la medicina y además a la fisioterapia Ay, ¿y el colegio? Mita, no me renegues, pues, que usted sabe lo que dijo el doctor Además, el centro médico a esta hora es imposible Y pues mi mitad así solita, no Uy, sí, que perece ir al colegio Usted también, yo más bien las acompaño Y aprovecho y le doy la comida porque la veo como embolatada Ay, adivina, este tan vivo ¿Cómo? ¿En serio? Usted ya ha hecho mucho por nosotras Más bien vaya al colegio Y en la tarde nos vemos para ensayar la canción Bueno, hágale pues Lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero igual Voy acá a terminar de comer aquí La comidita de doña Carmencita Ay, no ¿Y qué? ¿Querés una arepa o qué? Bueno, pero con calentado, ¿no? Porque si la arepa solo Bueno, miremos acá ¿Duele? Ahí, ahí sí, doctor Bueno, pero esta manito está un poco echada todavía Porque vamos a tener que retrasar las terapias De todas maneras, vamos reclamando la orden Para que cuando esté lista Arrancamos de una vez, ¿sí? Bueno, vea, amiguita Yo voy a ir por las órdenes Si usted se me queda cabiciosa, ¿liz? ¡Los días! Yo voy Al biso Al biso Al biso Yo voy ¡Echo, Piro! ¡Echo, Piro! ¡Echo, Piro! ¡Echo, Piro! Cuando por fin te vi esa desilusión que por ti sentí Me destrozó en mil pedazos el alma, también me mataste a mí Cómo cayeron mis sueños al ver que no eras quien creí Tantos momentos bonitos quedaron en nada, se fueron así ¡Echo, Piro! ¿Qué te pasa, weón? ¡Anda a cerrarse, weón! ¡Que lo firma! ¡Que lo firma! ¡Por marico, qué hueón! ¡Que nunca más podré mirarte sin temor! ¡Ya sé que no eres para mí! ¡Estaba ciega y no te vi! ¡Ya sé quién eres y no te puedes soltar! ¡Mita, Mita! ¡Mita, Mita! ¡Mita, Mita! ¡Mita, Mita! ¡Mita, Mita! ¡Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita! ¡Mita, Mita! ¡Mita, Mita, Mita!